bienvenidos a quienes somos hoy tengo el placer de tener conmigo a daniela de salsa babies bienvenida daniela a quienes somos gracias por abrirnos las puertas de tu casa para la gente que te va a conocer hoy estoy seguro que mucha gente te conoce ya pero para la gente que te va a conocer y a propósito gracias otra vez a la gente que nos sigue y nos apoya en este proyecto cuéntanos un poquito quién es daniela de dónde viene donde naciste a qué te dedicas cuántos años tienes de vivir aquí en canadá y cualquier chisme que le quiera contar a las personas que nos están viendo hola danilo pues gracias por invitarnos al programa nuevamente este para aquellos que no me conocen mi nombre es daniela soy originalmente de venezuela y ya tengo 13 años acá me vine con mi esposo que también es venezolano y llegamos como estudiantes sin saber mucho qué hacer aquí en canadá y eventualmente nos hicimos residentes permanentes y luego ciudadanos canadienses y bueno ya nos hemos establecido aquí tenemos también familia mis cuñadas y nuestros hijos que nacieron acá sebastián y ariana y una cosa muy importante para nosotros siempre ha sido poder mantener nuestra cultura entonces aquí en la casa siempre estamos cocinando cosas típicas venezolanas o latinas escuchando música latina para de alguna forma tras transmitir eso a nuestros hijos y básicamente porque eso era lo que yo quería hacer y para darme la flexibilidad de estar en la casa con los niños fue que empecé yo tuve la oportunidad de empezar este negocio que se llama salsa babies ottawa que es una licencia de una de un programa que empezó en toronto hace muchos años y bueno eso es a lo que me dedico actualmente y también apoyar cualquier evento de la comunidad latina ofreciendo clases y programas para diferentes grupos así que eres venezolana sí y de qué ciudad venezuela eres soy de caracas de la capital de caracas de la capital tú eres una conozco algunas caraqueñas aquí en octavo yo tuve el placer de conocer tu tierra tuve en dos ocasiones en la isla margarita no hace mucho tiempo me imagino hace como unos 10 15 años antes que tuviera el problema que está atravesando ahorita venezuela este así que tiene no entendí muy bien tienes tres o 13 años de vivir en canadá tenemos 13 años 13 años y viniste como estudiante vine como estudiante sí estudiante de inglés estudiante de universidad o que como que vinieron a estudiar este bueno tanto a mi esposo como yo tenemos títulos de ingenieros de venezuela y él vino a hacer una maestría y yo vine a hacer un diplomado en el college que estudiaste ingeniería de materiales ingeniería materiales y tiene familia me dijiste aquí sí sí mis niños y mis cuñadas las hermanas de mi esposo también eventualmente vinieron unos pocos años después que nosotros obvio tus hijos nacieron aquí en canadá mis hijos en español me imagino que le estás transmitiendo esto porque todo lo que hace es más que todo para transmitirle tu cultura y definitiva definitivamente ayuda mucho también que el hecho de que mi esposo es venezolano y también habla español entonces en la casa sólo hablamos español y si bien los niños a veces se cambian inglés pues yo estoy constantemente enseñándoles porque simplemente a veces hay palabras que no han aprendido en español porque aprenden algo en el colegio en inglés entonces yo le digo eso en español se dice así se dice así se dice así pero un trabajo constante estar enseñándoles pues entonces salsa babies que básicamente la razón de tenerte aquí en el programa no 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 es que no nos importe tú pero me refiero a que la razón de tenerte aquí en el programa es por ese salsa veis que una cosa muy interesante personalmente a mí me llamó la atención la primera vez que yo te vi que fue creo en en la feria de salud en el edificio de del gobierno municipal que cuéntanos un poquito sobre salsa baby que es salsa baby donde nació que te entregó te motivó a hacerte parte de este grupo que según entiendo me dices tú no solamente en octava tú en la me imagino la encargada o la representante o la directora la fundadora o o la licenciada que tiene el salsa baby baby sucursal aquí en octava cuéntanos un poquito más sobre salsa baby bueno si salsa baby te voy a contar un poco cómo fue que yo empecé estaba yo justamente de permiso de maternidad después de haber tenido mi primer hijo y estaba trabajando como voluntaria con una organización que se encarga de organizar actividades para para papás y mamás pues para gente como todos sabemos aquí en en canadá pues tenemos el beneficio de tener un permiso de maternidad bastante largo entonces siempre la gente los papás y las mamás están buscando actividades que hacer entonces yo me estaba voluntariando con esta organización para simplemente organizar que si caminatas con las mamás con sus bebés y sus niños y a través del trabajo con este grupo este me enteré de que había una compañía que había sido fundada en toronto ya hace más de 17 años que se llamaba salsa babies y los programas principales que ellos estaban ofreciendo en ese momento eran justamente el de salsa baby y el de salsa tots entonces me llamó mucho la atención sobre todo porque bueno yo viniendo de un país latino este sabes así como que añorando tanto el poder sabes otra vez mantenerme bailando que es algo que me encanta hacer que me ha encantado hacer de toda la vida y por más que sea cuando viene para acá para canadá estando tan ocupada tanto yo como mi esposo con los estudios el trabajo es algo que no no había estado haciendo demasiado ahora que tenía tiempo digamos libre en mis manos porque estaba cuidando a mi primer bebé dije oye esta oportunidad es perfecta porque es bailar que es algo que me encanta me da además la flexibilidad de poder estar en la casa o sea hacer mi propio horario estar en la casa para atender las necesidades de mi hijo y de mi familia entonces nada inmediatamente los contacté para indagar más acerca de qué se trataban sus programas efectivamente esta es una compañía que surgió hace como te digo hace más de 17 años este con una mamá una canadiense casada con un latino y básicamente la idea es ofrecer a los a los padres este sí más que todo mamás te voy a ser sincera porque son las que se quedan más en la casa con los niños pero el programa igual está abierto para para papás y te voy a contar un poquito más de eso después en todo caso este es un programa en el que sabes abrimos las puertas para que las mamás este pasen tiempo de calidad con sus niños el programa está todo basado en música latina y de hecho la música es creada por un artista latino que vive en toronto específicamente para cada uno de nuestros programas inicialmente entonces yo me certifique para dar las clases de salsa babies de salsa tots y la compañía ha estado creciendo también en los últimos años y ahora ofrecemos una gama de programas bien grandes este tenemos una clase prenatal que se llama salsa bellis que bueno como el nombre lo dice es para las mamás que están embarazadas porque es muy importante para las mujeres embarazadas mantenerse activas durante su embarazo hace poco salieron las nuevas guías y recomendaciones del gobierno de canadá en cuanto a la cantidad mínima de ejercicio que una mujer embarazada debería estar haciendo y sugieren saber si no ha estado muy activa a lo mejor empezar con una simple caminata o algo ligero como el baile que nosotros hacemos y si una mamá pues ya estaba haciendo algún tipo de ejercicio particular puede continuar con esa actividad física mientras la adapte digamos a su nueva condición de embarazo este ya los cambios que eso trae no entonces en nosotros por ejemplo recibimos entrenamiento específico para poder trabajar con mamás en el periodo prenatal porque esas son muchos cambios que ocurren en el cuerpo de una mujer entonces y lo bueno del baile latino es que sabes puede ser ligero sobre mover las caderas que es algo muy importante cuando una mujer se está preparando para el embarazo entonces nos enfocamos en eso en enseñarle a las mamás cómo preparar su cuerpo y cómo moverse para recibir a ese bebé que está en camino en un futuro y ayudarla simplemente a mantenerse activas con esta actividad de sí de tipo cardio entonces una vez entonces ese programa excelente se llama salsa bellis una vez que las mamás tienen sus bebés entonces ahora pueden moverse y probar nuestro programa que se llama salsa babies también como el nombre lo indica en este programa mamás o papás también pueden venir a bailar con los bebés en los cargadores entonces también nuestras instructoras reciben entrenamiento en cómo de trabajar con el cuerpo de la mujer ahora que está en el periodo posparto este en el que sabes muchas los ligamentos y todo se encuentra un poco suelto este el cuerpo necesita otra vez como que desarrollar esa fuerza entonces y al igual que recibimos entrenamiento en cómo es los movimientos adecuados para cuando tienes a tu bebé contigo sabes porque no es lo mismo simplemente ir caminando por allí que ahora ir caminando o bailando cuando tienes a tu bebé encima porque tienes el peso extra y también ahora te estás preocupando por la salud de ese bebé que está allí y la seguridad del bebé que no se te vaya a lo mejor a caer o a salir que esté suficientemente como que acurrucado ahí contigo pero que tú todavía te puedas mover y ya una vez que los bebés pueden caminar por sí solos entonces tenemos el programa de salsa tots y ya cuando está más grande es el de salsa kids así que prácticamente lo que tenemos es una gama de programas todos basados con música latina en el que ayudamos a que la familia se mantenga activa y en movimiento wow para ser honesto estoy impresionado de saber toda esa información yo no lo sabía yo la última vez que te vi que te entrevisté que tuve la oportunidad de entrevistarte en la feria de la salud yo pensé que salsa baby era simplemente una cosita que tú estabas haciendo por diversión pero ahora más información me quedo impresionado de saber cómo la salsa la música salsa en si nosotros los latinos estamos haciendo una diferencia aquí en la sociedad canadiense ahora imagínate tú con la información que admite que la salsa ahora básicamente es parte de una como medicina es parte de como un como un programa para la mujer que esté embarazada para la mujer que tuvo un niño y para la mujer que tiene niños pequeñitos de uno o tres años y es increíble saber que como la salsa la música salsa no solamente como ayer tuve la oportunidad de entrevistar a un muchacho ahí donde dije que la salsa se ha convertido como el juego de soccer del fútbol porque si tú te das cuenta cuando está la copa mundial aunque haya guerra dejan de disparar tiros solo para ver un juego de la copa mundial ahora la salsa hay personas que con la salsa es como un puente que están uniendo a la persona sí sí pero debo acotar que nuestras clases no sólo tenemos salsa en realidad nos dejamos clases tenemos merengue también bachata cha 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 pero salsa sí es como que como es también la más conocida ese digamos es el nombre pero en sí voy al hecho de que la música latina nosotros la presencia latina aquí en Canadá está haciendo una gran diferencia porque yo no veo que yo sepa no hay otro programa como el de salsa bellas que lo haya hecho otra comunidad étnica digamos los árabes que se mueren o los hindúes yo creo que no hay no existe eso porque en sí los movimientos de nosotros como dices tú pueden ser drásticos si eres soltera pero ahora con teniendo un niñito aquí uno tiene como dices tú ser cuidadoso que la cabecita no se le monee como dices tú saber enseñarle a la mamá qué movimiento hacer y no dañar al niño o que le pasara algo malo al niño mencionaste también de que una cosa que es muy 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 real que la mayoría de las madres son las que se quedan con los niños después del parto pero tenemos como dices tú el beneficio el privilegio de que incluso el padre yo conozco gente que la mamá toma seis meses y después el papá toma seis meses y mencionaste que también los padres pueden hacer el sí sí definitivamente este hemos tenido unos que otros papás que han venido a las clases de salsa baby que es cuando están eso con los bebés chiquitos en los cargadores y yo siempre además les ofrezco un descuento especial para tratar de animarlos a que vengas a los papás o sea que tengo un descuento porque si tengo un niño tengo un descuento ¿de cuánto? 50, 75, 80, 90% de descuento como 25% de descuento 25% más a mí? sí entonces los padres sí pueden venir de menos sí ahora sabes dónde tengo más papás que vienen es a la clase de salsa tots cuando ya los niños están más grandes sí porque ese programa también está basado en música latina y las canciones tienen una mezcla de inglés y español y ahí en esa clase no nos enfocamos tanto en los pasos latinos entonces no le estamos enseñando al niño porque es muy pequeño que así se baila la salsa o así se baila el merengue ni nada sino que más bien con esos ritmos digamos como que en la música que está sonando este enseñamos diferentes habilidades a través del juego entonces sabes usamos la imaginación y pretendemos que somos animales este por ejemplo un flamingo que baila el flamenco un gorila que baila el cha 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 y así este bailamos la conga tenemos una como una actividad una guardería sí, exacto entretener al niño exacto entonces yo siento que los hombres se sienten un poco menos intimidados de participar en una clase latina cuando es más acerca de estar presente para tu hijo y estar participando en la actividad con él entonces no es que te voy a enseñar a bailar salsa no, sabes, quitamos eso como que de la mesa y la idea es simplemente relajarse y divertirse con el niño, ¿verdad? ahora, tú mencionaste que la licencia tú eres la licenciada de los que sí, la dueña de los programas aquí en la ciudad de Ottawa cuando dices licenciada, quiere decir que para tú poder ser parte de tu organización Salsa Babies, tú tienes que tener una licencia en qué? bueno, la corporación de Salsa Babies que fue fundada en Toronto actualmente funciona como un modelo en el que uno la persona interesada después de un proceso de aprobación por los dueños uno compra una licencia es lo equivalente a una franquicia entonces yo pagué eso por tener, digamos, control de las clases de Salsa Babies y sus programas en la ciudad de Ottawa entonces yo estoy limitada a los límites de la ciudad de Ottawa pero eso me da derecho a yo ofrecer las clases aquí arreglar mis propios, digamos, horarios los lugares donde doy las clases el precio que se cobra por la, digamos para hacerlo competitivo con los otros programas que se ofrecen en la ciudad y también pagamos una licencia o digamos un costo de licencia anual que nos ofrece muchos beneficios tenemos llamadas mensuales apoyo por parte de la compañía todo el entrenamiento este de que te estaba hablando el entrenamiento riguroso de cómo trabajar con las mamás a nivel postnatal, prenatal el hecho de trabajar con los bebés e inclusive la pedagogía en cómo trabajar con los niños pequeños y los niños más grandes eso es parte de lo que tú haces de la Salsa Baby eso es parte del programa sí, o sea, uno se entrena para poder ofrecer un servicio de calidad no es que hay, a mí me gusta bailar y yo ahorita rento un community center un centro comunitario, un salón y me pongo ahí a hacer lo que yo quiero si una persona, digamos la demanda es grande como dices tú, has tenido mucho acceso hasta ahora si la demanda se pone más y tú necesitaras, digamos, a una persona que te asista esa persona tiene que pasar por un entrenamiento también, sí yo de hecho he trabajado con muchas instructoras a lo largo de mis años dando clases aquí en Ottawa que ya van a ser seis años desde que empecé y he tenido varias instructoras que han sido siempre mamás que están en la casa con sus niños y están buscando una manera de mantenerse activas traer algo de ingreso para su casa y tener un horario flexible he también contado con la suerte de que todas son latinas porque, no sé, ha sucedido así algunas han tenido que volver a su trabajo a tiempo completo y no han seguido pero sí, cada vez que yo quiero trabajar con alguien pues yo también hago un proceso de audición me aseguro que la persona como que entiende cuál es la motivación de lo que estamos haciendo un trabajo normal que aplicar exacto y se tiene que también entrenar en todos los programas los programas que sea que esa persona va a dar ¿Presentemente tú eres la única o tú tienes dos, tres personas que te asisten en el programa que tienes ahora? En estos momentos estoy trabajando con dos personas más una de ellas probablemente el año que viene va a empezar a hacer otras cosas por su cuenta pero sí continúo con otra amiga muy buena amiga instructora también venezolana que trabaja con nosotros sí, porque bueno, sí, estamos creciendo en muchos programas entonces necesito la ayuda ¿Tú personalmente cuál es el que más te llama la atención o te sientes más atraída el de lo prenatal cuando la persona está embarazada? porque tú pasaste todo ese proceso tú estuviste embarazada después tener el bebé ya grandecito ¿Cuál es el que te gusta más? ¿El prenatal? ¿Cuándo los niños están más chiquititos? ¿O cuando ya los niños tienen uno o dos añitos? ¿Cuál es el que más te llama la atención? me imagino que todo te gusta pero hay uno que siempre uno se inclina un poquito más no sé, es difícil es difícil sinceramente escoger porque tanto Salsa Bellis como Salsa Babies me encantan porque uno ahí sí se dedica a enseñar los pasos originales de los bailes latinos entonces me encanta poder transmitirle eso a las mamás como que así es como nosotros bailamos estos son los pasos y sentirlas ayudarlas a que se sientan como que cómodas en su propio cuerpo que se sientan sexys a pesar de que estén embarazados o sientan que se ven como un desastre porque acaban de tener un bebé exacto entonces esa parte me encanta me encanta poder animarlas a que se sientan así sin embargo cuando hago las clases con los niños también nada más ver cómo disfrutan y sabes como que uno puede haber tenido un día difícil una semana difícil después va y se olvida de todo y pone la música y baila con los niños y los niños tienen esa energía como que tampoco se preocupan por nada y sí, te sacan una sonrisa sí, diversión total tanto para los niños como las madres sí, entonces sí, es difícil de escoger ¿Cuál es el futuro de Salsa Babies aquí en Ottawa? ¿Dónde tú te ves de aquí a unos 5 años? ¿Cuál es tu meta o cuál es tu sueño que tú tienes ahora que tú tienes la franquicia aquí de Ottawa? Bueno, sí, efectivamente Salsa Babies Ottawa está creciendo en parte porque, bueno, siempre estamos tratando de ver en dónde podemos ofrecer los programas que tenemos y en parte porque vamos a lanzar un programa nuevo este programa se llama Salsa Señoritas entonces es un programa para seniors y tenemos dos enfoques porque muchas veces vienen las mamás que ya los niños están muy grandes o las abuelas, a lo mejor abuelas jóvenes que nos dicen, ay, ya no tengo un bebé ¿Cómo hago para bailar Salsa Babies? y hasta ahora nos hemos estado enfocando en esos programas para familias sin embargo, la oficina principal de Salsa Babies se dio cuenta que había una necesidad en esta área y entonces estamos lanzando un programa que es para adultos básicamente entonces una de las la manera en la que vamos a ofrecer el programa es que una manera es simplemente para adultos pueden ser hombres o mujeres más o menos de 15, 16 años para arriba simplemente ofreciéndoles una clase este de salsa que incluya también merengue, bachata todos estos ritmos en los que les vamos a enseñar los pasos originales pero donde el enfoque también es simplemente relajarse y divertirse ¿ok? mientras aprendemos y otro el otro enfoque del programa es ofrecerlo en las casas de retiros entonces también el entrenamiento riguroso en cómo trabajar con estas personas que a lo mejor tienen un poco de movilidad limitada sin embargo, hay gente que añora ¿sabes? esos días en los que podía moverse más podía bailar podía disfrutar de la música este y yo creo que bueno aquí en Canadá en Ottawa inclusive pues hay gente que siempre ha tenido un gusto por la por la música y la cultura latina y entonces añoran eso y bueno las investigaciones recientemente demuestran que el bailar no importa que bailes te mantiene te ayuda a mantenerte joven entonces eso es lo que vamos a estar haciendo ahora y también queremos expandir un poco más porque ofrecemos fiestas cualquiera de nuestros programas está disponible para fiestas de cumpleaños eventos privados este y queremos también explotar esa área un poquito más en el sentido de promocionarla más porque hasta ahora no la hemos estado promocionando suficiente y básicamente si tienes a lo mejor una fiesta de tu niño pequeño de tu niño grande o como te digo un evento privado de un grupo una organización una embajada este podemos venir a hacer fiestas para eventos especiales en navidad aniversarios y también nos vamos a estar enfocando en eso entonces si vamos a tener que buscar más gente que nos ayude el año que viene wow entre más me hablas de de tu organización más me me deja pensativo decir wow que excelente trabajo que ustedes están haciendo la idea con la que están viniendo eso que me dejó intrigado en el momento que lo dijiste señoritas yo al principio dije inmediatamente señoritas yo pensé que tú te referías allá a chamaquitos de mujeres básicamente señoritas ajá adolescentes a lo mejor ajá pero es señoritas básicamente para los abuelos me estás diciendo sí es un juego de palabras entre la palabra en inglés senior que es como que ya personas y señoritas sí entonces el programa va a ser el que están proyectando para los abuelos más que todo bueno una de las digamos que lo vamos a ofrecer de dos maneras una de ellas se va a enfocar en personas mayores bien sea en centros comunitarios incluso nosotros viniendo a las casas de retiro que siempre están buscando ofrecer actividades para las personas que viven allí con mayor o menor limitación de movilidad digamos y otro va a ser simplemente como una clase de ejercicio baile este para adultos ok todavía se va a llamar salsa señoritas pero va a ser una clase abierta para adultos bien sean hombres mujeres cuando dice adultos te refiero a gente más o menos de qué edad bueno considerando que nuestro programa de salsa kids más o menos está orientado hasta niños de los 12 años vamos a decir que una clase de señoritas a lo mejor la hace una mamá con su hija de 16 años o de 15 años ok yo pensé que tú cuando dice adultos te referís a la gente digamos a los abuelos no no inclusive voy cerca de los 100 pero ya tengo una niñita de 7 años no 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 inclusive gente más sí más joven sí eso se va a estar enfocando sí digamos que el target va a ser más sí mujeres de los 30 para arriba pero eso no quiere decir que otras personas no puedan venir sí es increíble porque me gusta lo que estás haciendo o tu organización porque lo que tú estás haciendo como dices tú es fomentando transmitiendo lo nuestro a otra gente que también ama nuestra cultura aunque no sean latinoamericanas y me encanta que lo está haciendo una latina una venezolana porque si tú te das cuenta en Ottawa habíamos tantos latinos tenemos una presencia fuerte pero son otras personas ajenas a nuestra cultura que están beneficiándose beneficiándose de nuestra cultura yo conozco a gente árabe que hace miles de dólares con la música de nosotros hay gente que lo hace con un beneficio personal hay otros que lo hacen con un beneficio para la comunidad como Rajin Salsa Rajin Salsa es una persona que yo respeto mucho porque él lo que hace no lo hace es pasión una pasión loca que tiene él por la salsa que hasta su bolsillo él gasta dinero con tal de que la salsa que él tanto ama que hasta ha viajado a Cuba y a otros países latinos porque le gusta tanto y él quiere simplemente compartir esa pasión con otra gente sin esperar nada a cambio pero hay otras personas que sí miro que bueno son inteligentes que están usando nuestra música hasta los nombres en español para atraer más a la gente porque en Canadá adora la mayoría de la gente canadiense adora la cultura latinoamericana son populares aquí en Canadá y me encanta que tú lo estás haciendo que eres latinoamericana entonces para terminar ya que dices que para el próximo año la demanda quizás va a ser más grande y va a haber más proyectos si hay gente interesada que quizás tiene interés de contactar a Salsa Baby o contactarte a ti personalmente para informarse más como participante o más para hacerse licenciada ¿cómo esas personas te pueden contactar? ¿hay una website un correo electrónico un teléfono? sí por supuesto entonces bueno nuestro website nos pueden encontrar bajo el nombre SalsaBabies.com ahí pueden buscar por ubicación location buscan Ottawa y ahí van a encontrar una lista de los programas y las cosas que ofrecemos y nos pueden contactar a través de ello se pueden registrar directamente ahí en la página obviamente estamos en las redes sociales también nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Salsa Baby Ottawa y en Instagram también como Salsa Baby Ottawa o sea que si la gente se mete en SalsaBabies.com ahí va a estar un botoncito un link para que aprieten Ottawa porque hay diferentes ciudades ¿no? sí básicamente hay dos botones principales uno que te lleva a clases que te va digamos a mostrar la descripción de los programas que ofrecemos y hay otro botón que dice Locations y una vez que dejas a Locations te va a mostrar como te digo eso hay licenses hay este programa se ofrece en muchas partes en el mundo inclusive hay una persona en Australia que da las clases de Salsa Babies entonces cuando te metes en Locations vas a escoger Canadá, Ontario, Ottawa y ahí vas a ver una lista de los programas que estamos ofreciendo en este momento hablando del mundo cuando dice el mundo ¿hay Salsa Babies en países latinoamericanos que tú sepas? en estos momentos no solo Canadá y otros países me imagino que no porque nosotros ya en la música nacemos con la música bailamos con la música ya lo hacemos yo creo que hasta nos aburre escuchar tanta música es como una novedad sí exactamente entonces bueno ya saben ustedes mi gente para esa gente que tal vez tiene interés de saber más información sobre Salsa Babies que no es solamente bailar sino hay más que es solamente bailar pueden meterse a esta página que aparece ahí en la pantalla www.salsabies.com aprietan ahí donde hay esta location se van a votar ahí pueden registrarse o pueden visitar también la página en Facebook o Instagram en Instagram y si me quieren también ubicar vía correo electrónico me pueden encontrar en dancingmama arroba salsabies.com dancingmama en inglés dancingmama m-a-m-a m-a-m-a en español dancing en inglés mama dancingmama arroba salsabies.com o salsabies.com dancingmama arroba salsabies.com bueno ya lo saben toda esa gente interesada website o correo electrónico la contactan ahí directamente bueno solo me queda decirte que estoy muy impresionado sobre los proyectos lo que hace Salsa Baby muy interesante yo espero ya pronto que mi esposa me dé un bebé para yo poder venir a la época que a mí no me va a dar pena a mí no me va a complejar exacto yo voy a poner a bailar a mi hijo a mi hija que se ponga sabrosón bueno para que tú me entiendes a mí no me va a pena yo no le tengo miedo a nada ni me va a complejar y solo te quiero felicitar gracias por esta iniciativa todo lo que tú estás haciendo promoviendo nuestra cultura por medio de tu organización te deseo más éxito espero que se expanda y sigas teniendo más éxito de lo que has tenido y solo me queda decirte gracias por abrirnos las puertas de tu casa otra vez gracias a ti por venir por invitarnos a ser parte del programa también no hay ningún problema a esa gente que nos sigue viendo gracias por su continuo apoyo no olviden de ver el próximo episodio de quienes somos no olviden que como yo no hay dos y como Salsa Baby como esta mamá la única hasta la próxima no olviden de ver